POSIBLE HISTORIA DE ROMANCE POSIBLE HISTORIA DE ROMANCE ENTRE EL PROTAGONISTA OCULTO DE KAGUYA-SAMA DICHO POR EL AUTOR, NO POR MI Y UNA DE LAS CUATRO GRANDES DE SUCHI LA MADONA DE LOS DE TERCERO MUY BUENAS TARDES A TODOS, YO SOY FORTUNA Y AQUI ESTOY OTRA VEZ CON OTRO VIDEO PARA KAGUYA-SAMA Y EN MORTIVO, LA TERCERA TEMPORADA Y ESTO ES, ICHIGAMI POR SUBAME Que para quien no lo sabe, este ship para esta temporada va a ser uno de los más importantes Y uno de los momentos en los que ICHIGAMI agarra el mando como protagonista Bueno, sin alargar más la introducción, comencemos Ok, como en los anteriores videos de esta temática en mi canal Me gustaría mencionar las similitudes, diferencias y relación entre estos dos personajes Para abarcar lo mejor posible la información que tengo sobre estos dos Comencemos por las similitudes CLUB DE ANIMADORES Ambos pertenecían al club de animadores Y digo pertenecían porque actualmente ya no es así El motivo, el avance de la historia Y que Subame actualmente ya está graduada de Tsuchin Continuando, Subame era la vicepresidenta del club de animadores Mientras que ICHIGAMI solo era un miembro ordinario No sé si recuerdan, pero la primera interacción entre estos dos Sucede en este club Y lo vemos desde la perspectiva de ICHIGAMI en el anime Pero si lo vemos desde otra perspectiva La perspectiva de Subame, la cosa cambia Ella confiesa que estaba sumamente nerviosa cuando conoció a ICHIGAMI Pero por motivos de crear un buen ambiente en el club Tuvo que hacerlo A partir de este punto en adelante es cuando Subame Comienza a cuestionar el hecho de que ICHIGAMI Es diferente a como lo pintan en los rumores Ya que se muestra como una buena persona Pero que siempre poseía un aura que alejaba a los demás Subame también confiesa que fue muy feliz Cuando por fin ICHIGAMI comenzó a socializar más Con los demás miembros del club Y comenzó a saludarla en las mañanas Popularidad Con respecto a este apartado Y esto es algo que se va a dar a conocer en la tercera temporada Subame es sumamente popular en Tsuchin Considerada la madonna de los de tercer año Y también conocida como una de las cuatro grandes bellezas de toda la academia Por otro lado, ICHIGAMI también es popular Pero por motivos incorrectos Debido a los rumores de su incidente en la secundaria Que le dejaron como resultado una autoestima destruida ¿Qué es lo que puedo rescatar en este apartado? Bueno, Subame en cierto punto en la historia decide ayudar a ICHIGAMI Con un plan que hasta la misma Kaguya Shinomi Consideraba inescrupuloso Y que solo podía ser llevado a cabo por la misma Subame Esparcir un nuevo rumor Con el fin de mejorar la reputación de Ishigami Yu en la academia Mencionar aquí que este plan Salió como resultado de que Subame Investigó el incidente de Ishigami a fondo E intentó aclarar este asunto primero con Otomo-chan Pero lamentablemente este método no funcionó Y Subame terminó haciendo el plan que acabo de mencionar Diferencias ¿Cuáles son las diferencias que pude encontrar entre estos dos? Experiencia en el amor Esto está relacionado con el hecho que se menciona que Subame Ya había tenido con anterioridad una mala experiencia en el amor Una ruptura abrupta con su ex Por lo que Subame es muy cuidadosa cuando se trata de noviazgos En el caso de Ishigami Su experiencia en el amor es nula Siendo la mayoría de sus conocimientos relacionados con el manga Shoho Y mencionando también que Ishigami pertenece al 10% de la población de Tsuchin Que no tenía ni idea la implicación que tenía regalarle algún objeto con forma de corazón En el festival del corazón devoto El festival cultural Por lo que no dudó en ganar una galleta gigante en forma de corazón Y dársela a Subame Lo que puede considerarse una confesión pública Si la realizas en el salón de los de tercer año No fue nada para Ishigami Yu Que solo quería regalarle un premio que deseaba Subame Comentar también que Ishigami se entera mucho después Que se había confesado sin darse cuenta Personalidad Con respecto a sus personalidades Ishigami es en general una persona reservada Que no le gusta causar problemas a otros Lógico Pero que puede decir lo que piensa con respecto a lo que siente Los principales motivos de la personalidad actual de Ishigami Son resultado de su pasado en la secundaria En el caso de Subame Se puede decir que es el opuesto a Ishigami Sumamente alegre Sensible ante los demás Y además que es capaz de realizar cualquier cosa Por las personas que le importan Pero un desperfecto también De la amabilidad de Subame se materializa Cuando realiza acciones por lástima a los demás Ejemplo el momento hot entre ella e Ishigami Después de la fiesta de navidad Ella estaba dispuesta a hacerlo con Ishigami Como una forma de corresponder a sus sentimientos Pero sin ser su pareja A lo cual Ishigami se negó Relación Actualmente en el manga de Kaguya-sama La posible esperanza de que este ship Se vuelva realidad es nulo El arco con Subame acabó hace un tiempo considerable Aunque ella ha tenido una pequeña aparición En este último arco Cosas importantes de su relación Primero Ishigami creció mucho como persona Tanto a nivel académico Llegando a estar en el top 50 En el ranking escolar de Tsuching Deportivo Ganando el juego de Boilei Con el fin de tener una cita con Subame Y a nivel personal No aceptando el amor a medias de nadie Ni la lástima de las personas En los eventos sucedidos en la fiesta de navidad Por otro lado Subame aprovechó este tiempo Para conocer más sobre Ishigami Buscar más sobre su incidente en la secundaria Y ayudarlo con todo lo posible Aunque si eso implicara agachar la cabeza ante otros Pero poniendo en pantalla Las palabras que dedica Subame a Ishigami Después de su encuentro con Otome-chan Y en pleno rechazo Ella le dice que Soy capaz de realizar una locura como esta Porque me importas lo suficiente Refiriéndose obviamente Al rumor que creó Para mejorar la reputación de Ishigami Finalmente y recapitulando todo Lo que comenzó como una confesión En el festival cultural Con los cerezos antes de florecer Terminó con el rechazo de Subame En el día de su graduación Con los cerezos floreciendo E Ishigami felicitando a Subame por su graduación Pero diciendo estas últimas palabras Después de que Subame se marchó Con que así se siente un corazón roto Todo este tiempo me he estado burlando de la gente Porque llora por un corazón roto Pero en realidad Si duele Entonces ¿Cuál es su relación actual? Los dos son amigos Aunque saben que va a ser incómoda esta relación Van a intentar llevarla lo mejor posible Aunque si lo que tú quieres ver Mi querido espectador Es un video en el cual te cuento Las similitudes Diferencias Y relación Entre Ishigami y Miko Este podría ser tu video también Muchas muchas gracias por ver el video Dale like si te gustó Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima